Comenzamos el espacio del tiempo con esta colorida imagen que nos ha enviado nuestra espectadora... ...Mila Recio desde el municipio de Geria, nos dice que la primavera se manifiesta... ...y así lo vemos también en su patio por lo menos, bonita imagen, Mila. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, es jueves 25 de marzo, llegamos ya a mitad de semana... ...con un ambiente tranquilo, estable, con el anticiclón dominando sobre la península... ...y con unas temperaturas también bastante elevadas, hoy nos encontramos 5 grados por encima de lo normal para la época... ...van a seguir así esas temperaturas bastante elevadas de cara a los próximos días... ...sobre todo de cara al domingo y al lunes de la próxima semana. Por lo pronto, de cara a mañana parece que las máximas se relajan un poco y descienden ligeramente... ...así que lo vamos a ver ya con más detalle en nuestro mapa de previsión. Mañana va a ser una jornada, como estamos viendo, con unas temperaturas que van a descender ligeramente... ...nos quedamos entre los 17 y los 18 grados en municipios de tierra, de campos... ...y por contra, esas temperaturas mínimas, al igual que las máximas, descienden ligeramente... ...las mínimas van a subir ligeramente. Disfrutamos ya de unos más que agradables 5 grados de temperatura mínima en municipios del centro de la provincia... ...que ya veíamos ahí Laguna de Duero, se quedan por ejemplo con 4 grados en Renedo, Desgueva y Boecillo... ...también esos 4 grados que van a registrar en Valladolid capital. De máxima esos 19 grados en las horas centrales del día, un poco más bajas al este de la provincia. No van a pasar mañana viernes de esos 17 grados en municipios como Campaspero y Peñafiel. Por el resto de los municipios del sur de la provincia van a subir hasta los 18 grados, 17 en Olmedo, 18 por ejemplo también en La Seca... ...19 en Medina del Campo. Mañana en principio no vamos a llegar hasta esos 20 grados a los que sí por ejemplo llegamos hoy. Temperaturas mínimas oscilando también entre los 4 y los 5 grados en general por toda la provincia. Mañana vamos a tener una jornada muy similar a la de hoy en cuanto al estado del cielo... ...con cielos poco nubosos o prácticamente despejados y acaso con algo de nubosidad de tipo alto al igual que hoy. Esas máximas que vuelven a subir de cara a los próximos días. El sábado se mantienen pero como les avanzaba atención porque el domingo si se cumple la previsión se van a registrar 24 grados. Si se continúa cumpliendo la previsión alcanzaremos a comienzos de la próxima semana unos más que elevados 25 grados en las horas centrales del día. Una temperatura muchísimo más elevada de lo normal para la época. Ya veremos si se cumple el refrán que dice que cuando marzo mallea, mayo marcea. Lo veremos dentro de un par de meses. De momento disfrutamos de este tiempo estable y también disfrutamos de las fotos que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp... ...y que ilustran el tiempo que hace en su municipio o en Valladolid capital. Valentín Leonardo ha elegido esta preciosa puesta de sol desde el municipio de Valoria la Buena, del que por cierto hemos hablado el otro día. También estas preciosas nubes lenticulares que fotografiaba Natalia Sanz desde Valladolid capital. Nos despedimos pero volvemos, ya saben, alrededor de las 8 y 20 después de toda la información. Feliz tarde. Adiós. Adiós. Adiós.